¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo pospartido. Sporting de Gijón 1 con Ferrodin a 0, conseguimos los 3 puntos y conseguimos esa victoria con un gol de Djurjevic. Creo que se han alineado todos los astros posibles para que esto haya sucedido, así que te pido un like por esto. O sea, sin más, te pido un like, porque no creo que, vamos... Visto cómo fue el partido y todo, déjate un like, anda, déjate un like. Se me trae con el pospartido un par de cosinas rápidas. No fui al molinón, ¿por qué? Pues porque básicamente estoy petao de la garganta, del pecho, con mocos, ando con un constipao de la hostia, un medio con fiebre. Y bueno, como es lógico, yo no me pongo malu mientras que tengo que currar o entre semana. Yo me pongo malu cuando tengo un puente de 4 días, porque todo, tío, funciona así, ¿entiendes? Yo soy ilegal hasta para eso, me pongo malu cuando tengo que estar descansando, de fiesta o lo que sea, ya es lo que hay. Segunda cosa, el vlog del viaje a Miranda de Ebro, lo tendréis el día 12, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no lo didé aún y lo voy a subir el día 12 ya a la nueva plataforma de vídeo, que es donde irán alojados el resto de vlogs de los viajes. Tendréis el día 12, el vlog, ahí, tranquilos, que os aviso yo por aquí en otro vídeo, no os preocupéis, para que no se os olvide en Instagram y en Twitter también. Así que si me seguís ahí, os aviso por todos los sitios y lo veis 100%. Y tercera cosa, pues este fin de semana que viene nos vamos a Lugo, de domingo por la tarde, a ver qué tal será allí la móvida. Así que los que seáis de Lugo y andéis por ahí, pues los podemos ver. Y Monami Pay Burns, prepáradme ahí el tema y no te pongas muy travieso. Vale, vamos con el partido, chicos, vamos con el pospartido, tampoco voy a dar mucho la chapa porque me duele mogollón la garganta al hablar, prefiero estar calladín, que estoy además más guapo. Partido en el que salimos con un 3-5-2, ¿vale? Defensa de 3, con 5 tíos en el medio campo y 2 arriba, Pablo Pérez y Yuka. O sea, hubo que hacer un cambio al descanso porque Molinero petó y básicamente tuvo que entrar Borja López por él, ¿vale? Le metieron una hostia en la cabeza y yo creo que donde el pobre hombre ya haya imitado, con una hostia en la cabeza, se nos queda un poco más para allá que para acá. También quiero decir que menudo descubrimiento hoy acabar jugando en un 4-2-3-1 con través de lateral derecho. Yo tenía mis dudas con Molinero, tenía mis dudas con un Emedina, pues a lo mejor la solución es poner a través de lateral derecho, que con todo mi respeto creo que lo hizo bastante mejor que ellos dos en los últimos partidos. O sea que siempre digo Traver y realmente creo que se dice Traver, te pido perdón Álvaro, pero es que ya sabes, el retraso... Entre tú y yo el retraso está aquí, o sea que ya lo que hay. Al final eso, acabamos jugando con un 4-2-3-1. Yo no sé por qué en Twitter la peña hateaba como que salíamos con 5 atrás cuando realmente salimos con 3 atrás. O sea, salió con 3 atrás y 2 delanteros y 5 medios, o sea. Hubo el cambio de Aitor por Pablo Pérez y hubo el cambio de Damián por Berto, ¿vale? Y creo que Berto, sinceramente, jugando en banda también lo hizo bastante bien dentro de lo que pudo. ¿Qué es lo peor de esta victoria de hoy? Manu García, ¿vale? Y no porque haya jugado mal ni mucho menos, sino porque básicamente nos lo reventó el Coletasesi. Creo que se llama Son, pues hubo una agresión, le metió codo ahí en la clavícula y bueno, pues no sé si tendrá rotura, fisura, esguince o qué. Pero básicamente Manu no pudo acabar el partido. Acabamos el partido con 10, al igual que ellos que se quedaron con un hombre menos, pues por una obstrucción de segunda amarilla a Berto. Bueno, del partido qué deciros. Hoy ganamos 1-0, gol de Djurjevic, golazo de Djurjevic. Ya sabéis que, bueno, yo soy muy crítico con él porque realmente considero que fallan muchísimas. De hecho, previamente a esa tuvo una de cabeza clarísima que pegó en la mano del defensa. No revisó el VAR, no voy a decir nada del VAR porque lo del VAR ya me parecía ridículo. En contra del Sporting me parece ridículo del todo, o sea, lamentable que no revise siquiera esa. Cuando, por ejemplo, a Borja López, cuando nos pitaron un penalti en contra contra el Depor, pues es lo mismo. Es una jugada en la que él no va a interceptar el balón con la mano. Viene una jugada, aquel del Depor remata mal y le pega en la mano. Pues aquí Djurjevic va de cabeza, no le da y le pega en la mano. Bueno, no pasa nada, no entra, no interviene, no se merece revisión. Espectacular. En la primera parte, al poco de empezar, hay una jugada en la que Djurjevic se iba solo. Pita falta, pita roja, entra al VAR, anula falta, anula roja, dice que fuera juego. Un fuera de juego, que vamos, las líneas que pusieron en la tele, quisiera ver yo Nacho Tellado tirándome aquí un poco de arquitectura porque, pánico, pánico. Saca la línea del hombro de Djurjevic con el talón de la bota del... Bueno, 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 espectacular. Pero bueno, no vamos a decir nada porque los arbitrajes con el Sporting ya apesta. O sea, que hoy ha reventado a Manu García otra vez más a palos y que, bueno, pues pasen de rositas por ahí, pues ya lo que hay. Tienes un jugador diferencial que con el balón de los pies puede hacer muchas cosas, pero si te lo paren a base de palos, pues evidentemente no va a poder hacer mucho. O sea que, bueno, espectacular. Golazo de Djurjevic, ojalá pueda ya empezar a afinar de una puta vez y empiece a meter más goles y empiece a tener, pues, esas ocasiones que le generan un poco más de eficacia. Evidentemente el gol de hoy me parece un golazo cojonudo, hay que decirlo, es un golazo. Y bueno, pues a seguir a Iyuka, ahí, fuerte, joder, fuerte. Destacar también el partidazo de Pablo Pérez, el partidazo de Pedro Díaz. Por ejemplo, incluso hoy Cordero, dentro de lo que cabe, lo vi bastante bien, Babin. El equipo hoy, yo creo que compitió, pero hay mucha carencia, hay mucho patadón, el balón no se rasea. Hay que rasear más el balón. El balón tiene que pasar más por el suelo, por el césped, que lo pille Manu, que la coja, que la pueda mover. Que no se desespere Manu corriendo detrás del balón, porque hoy corrió muchísimo. Bueno, corrieron todos, hoy corrieron, vamos, corrieron todos, no se puede decir nada. ¿Cuál fue otra clave del partido? Que hoy Yuri, un delantero que ya sabéis que siempre lo digo, con 58 años que tendrá, sigue siendo un miglador absoluto. Pues hoy no tenía la escompeta preparada, hoy falló muchísimas. Yo creo que dos, tres clarísimas las falló Yuri. Y bueno, pues evidentemente eso nos beneficia. Nosotros también tuvimos un tiro al palo de Babin, tuvimos alguna cosa, un tiro que hizo también Djurjevic, que hizo una buena para su portero. Ocasiones hubo, ¿vale? Hubo ocasiones, pero no tuve esa sensación de jugamos en casa, abrazamos, tuvimos el balón, tuvimos ocasiones y merecimos ganar. Bueno, tuve una sensación de, bueno, si ganamos, sacamos tres puntos, ¿vale? No nos ponemos ahora muy, 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 muy esquizo con el descenso. Ojito, ahora, pero la semana que viene volverá a estar esquizo, porque si ayer Racing llega a ganar, este partido hoy lo empezábamos en descenso, ¿eh? Este partido hoy se jugaba con el Sporting en descenso. Y eso cambia mucho, ¿eh? La cabeza de la gente no es lo mismo estar fuera que estar dentro, ¿vale? O sea que vamos a ir con el tema. Total, que sí, un partido que sacas adelante, sacas los tres puntos, que ahora mismo es lo principal, llegar a 50 puntos y que aquí la cosa quede tranquila, calmada, relajada y sosegada, porque, a ver, sinceros, aquí el ascenso yo creo que ni tú ni yo lo vemos, ¿eh? Creo. Casi 19.000 en el Molinón hoy, sigue sin fallar la afición esportinguista. Yo sí fallé en esta ocasión, pero ya os digo que es que estoy en la puta mierda y si voy ahí sé que iba a acabar con la garganta más reventada, con más fiebre y pues no iba a recuperar para la semana que viene y necesito recuperar y estar óptimo. Al chento, al chento, ¿sabes lo que te digo? Nada, chavales, no sé qué más deciros, realmente eso. Me quedo con el marcador final, 1-0, victoria y ya está. Gol de Jurjevic, muy bien. Pero creo que aquí hay que todavía trabajar muchísimo y, evidentemente, no deis palos por salir con 5 defensas cuando no sales con 5 defensas. Sales con 3 y sales con 2 carrileros, ¿vale? Profundos. Sales con Traver y con Damián. Damián sí que pasó más bien desapercibido que quedé sin batería aquí en la cacharra. Que eso, que descubrimiento, Traver, lateral derecho, ¿eh? Espectacular. Alvarín Gallo, que lo que te queda, que vas a tener que jugar tú de lateral derecho, así que vete preparándote ahí a defender, a recular ahí, a recular. Nada, y me alegro mucho por Berto también, ¿vale? Me alegro, de verdad, muchísimo por Berto, por Pedro, por toda esta peña que llega del B y que empieza ahí a demostrar en el A. Me encanta, tío, de verdad. Muy bien, muy bien y mucho ánimo. Y ahora eso, que lo de Manu no sea nada. Árbitros de segunda división, empezad a ser árbitros un poco decentes y proteger a los jugadores que saben jugar fútbol y que no son unos macheteros, ¿vale? Un poco de cabeza, ¿vale? Un poco de cabeza. Y que a por el lugo, chavales, que nos vemos el domingo allí. Y el día 12, blog de Miranda, ¿vale? Quedad ahí ya con la fecha fijada. Twitter, Instagram, Twitch, demás movidas, lo tenéis todo abajo en la descripción. Yo me piro que ya tengo la garganta petando de grabar este vídeo. Un abrazo. Chao. 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 Chao.